¿Qué significa esta serie que arranca con esta entrevista? Me alegra mucho comenzar esta serie de entrevistas con H. Ovejas porque uno de los objetivos de la Latin American Writers Series es repensar desde esta segunda década del siglo XXI ciertos conceptos. Será la ocasión para reflexionar sobre la idea de lo latinoamericano, sobre la circulación y consumo de textos literarios en las Américas, sobre el funcionamiento del mundo editorial en ambos lados del Atlántico y sobre el propio concepto de literatura hoy en día, entre otros muchos temas. No puedo dejar de mencionar a la ciudad de Nueva Orleans como uno de los motivos atrás de la existencia de esta serie. El concepto de latinidad está cifrado en la incorporación de Luisiana a Estados Unidos. Fue aquí en 1808 donde se fundó el primer periódico escrito en español del país, el Mississippi. Aunque solo duró dos años, fue el gran precedente para que la ciudad nunca dejara de tener prensa escrita en español hasta el inicio de la guerra civil en 1861. El periódico más importante de esos años fue La Patria, que contaba con un suplemento literario y también publicaba libros. Fue fundado por un norteamericano bilingüe, José Gómez, y por Victoriano Alemán. Por Nueva Orleans, en el siglo XIX, pasaron tanto Benito Juárez como José Martí, que se hospedó en la casa de Antonio Maceo en el barrio de Tremé. Para el siglo XX se fundó el Mercurio, con una edición mensual que publicó a los modernistas más importantes de España y de América Latina. El escritor salvadoreño Máximo Soto Hall, autor del problema, considerada la primera novela antiimperialista de Latinoamérica, era un colaborador regular del periódico. Al desaparecer en Mercurio, dos escritores hondureños, Guillermo Bustillo Reina y Arturo Martínez Galindo, tomaron la aposta y fundaron el continente en 1928. Me detendré aquí porque no es mi intención hacer un exhaustivo recuento de la compleja historia de Nueva Orleans con Latinoamérica en el siglo XX, de la que Tulane también forma parte. Para eso les recomiendo un magnífico artículo de Kristen Silva, Converging Americas, New Orleans, Spanish Language and Latina Literary Culture. Mi intención era simplemente situarnos en la relevancia cultural del lugar donde se llevarán a cabo estas entrevistas. Y sin más, comencemos. Me parece que por tu condición bilingüe no podemos obviar tu llegada al inglés. Y quería que nos contaras un poco cómo llegó tu familia a Estados Unidos. Nosotros llegamos de Cuba en 1963. Vinimos por bote. En ese entonces no le decían balseros, le decían boteros a la gente que venía de Cuba en las lanchas. Éramos 44 personas en una lancha de 28 pies, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Llegamos a Miami y en ese entonces Miami todavía estaba como que absorbiendo el shock de esta cascada de cubanos que la había caído encima, ¿no? Entonces, por ejemplo, las escuelas no estaban nada preparadas para absorber a toda esta gente. Y empezaron a construir una serie de trailers que ponían en los parqueos de las escuelas para crear estas clases portátiles, ¿no? Mi primera clase en Miami, el primer grado, todos éramos cubanos en la clase. En la clase entera éramos todos refugiados. Las dos maestras eran cubanas. O sea, nadie ahí hablaba inglés, básicamente. Ni se hacía el mínimo esfuerzo para hablar inglés. A mí me hacía gracia porque cuando llegaban los supervisores que eran americanos, entonces todo el mundo cambiaba, ¿no? En la primera, you know, here we are, children, y nosotros. ¿Qué es eso de children? Fue un gran shock. Entonces, al próximo año, para el segundo grado, mis padres se habían mudado para Terre Haute, Indiana. Y ahí la situación era completamente contraria. Eran todos americanos, con la excepción de como siete u ocho de nosotros que éramos parte de un resettlement program, un programa para refugiados. Y pues, fue, tú sabes, inglés a patadas, ¿no? Porque ahí no había opción. Ahí tenías que aprender a hablar inglés o, ¿sabes? Te hacían la vida imposible. En realidad, no sé cuándo es que llegó un momento en el que me sentía así cómoda, pero sé que cuando, al próximo año, cuando llegamos a Michigan City, que es donde yo, en realidad, paso la mayor parte de mi niñez, al norte de Indiana, en la costa del lago Michigan, ya yo me sentía completamente cómoda en inglés. No tenía, ¿sabes? Ningún miedo a hablarlo, o, ¿sabes? Que era el caso en el segundo grado. Ya me sentía, ¿sabes? Capaz de escribir. De hecho, escribía poesía en inglés. En un momento ahí hubo una transición, en la cual el inglés se convirtió en mi lengua franca, ¿no? Pero yo creo que lo que hace mi situación verdaderamente única fue mi papá. Mis padres, como muchos cubanos, pensaban que iban a regresar. Porque, ¿por qué no, no? Toda la historia de Cuba es una serie de intervenciones por parte de Estados Unidos y siempre, o sea, nada dura. Nada dura en la historia de Cuba. Todo es una cuestión de un año y medio, dos años, tres años, siete, algo así. Así que nadie se imaginó que la revolución would just keep on going. Es como el Energizer Bunny, ¿no? Entonces, mi papá tenía una idea muy práctica, que es que teníamos que saber hablar español y funcionar en español, porque como íbamos a regresar, teníamos que poder retomar esa vida en Cuba y esa vida iba a ser en español. Yo era la mayor, así que todos los experimentos se hicieron conmigo. Que incluyeron, ¿sabes?, tutores, etc. Cuando yo cumplí 15 años, mi regalo de los 15, cuando yo cumplí 15 años, la moda en Miami era tirar estas fiestas extraordinarias donde, tú sabes, exhumaban a Borges para que viniera y te tirara un verso, ese tipo de cosas, ¿no? Orquestas así, ¿no? Y mis padres estaban horrorizados con eso, más que no podían realmente pagar por nada así. Así que yo dije que yo lo que quería era ir a Latinoamérica. Y entonces mi papá arregló para que yo fuera a una escuela un verano en México, en Saltillo. Y yo me porté muy bien ese verano. Lo que permitió que mandaran a un primo conmigo el próximo año, el verano siguiente, a los 16, mi primo Pedro Javier vino conmigo. Pero ese verano duramos dos días en la escuela. Inmediatamente salimos y hicimos un viaje a botella hasta la frontera con Colombia. En un par de mocosos, tú sabes, locos, por todo Centroamérica. Llamamos a mis padres y, o sea, era cuestión de hacer, llamar para pagar allá, ¿no? You just held out the phone. Así es así, mientras ellos gritaban, te vamos a matar, no vas a poder ver el sol otra vez. En fin. Pero la idea era mantener el español, mantener el español, mantener el español. Mi papá era realmente tiránico. Si él te oía en la casa hablando inglés, ¿sabes? Acababa contigo. Él también era pesadísimo cuando venía a la conversación porque tú estabas hablando con él, metías la pata y él te corregía en medio de la conversación. Entonces decía, ok, pero that's not my point. Y él decía, ese no es mi punto. Y yo decía, oh, pero por supuesto que ahora estoy muy agradecida con él, ¿no? Porque sin ese tipo de énfasis y de obsesión, jamás y nunca hablaría yo el español también como lo hablo. Eso es realmente el producto de la locura de mi papá. Y así, cuando ya terminas el colegio, ¿qué estudiaste en la universidad? Yo empecé con periodismo. Yo he sido editora del periódico en la secundaria y me interesaba, me fascinaba. La idea del periodismo como una manera de cambiar el mundo, hacer el mundo mejor, ¿no? Era una especie de activismo en mi mente. Y también esto es un poco, ¿sabes? Post-Watergate y las revelaciones del Washington Post. Así que era, ¿sabes? Muy de mi generación pensar así. Y fui a Franklin College por un año y medio. Después me trasladé para Indiana University, que tiene un programa de periodismo fenomenal. y ya, pero no terminé. Nunca terminé mi bachelor's. En un momento dado, me enamoré, me mudé para Chicago. Dije, ¿para carajo con todo eso? Y ya. Y no regresé otra vez a la universidad hasta casi 10 años después cuando regresé para hacer un master's. Sigo sin VA. Así que. ¿Y el master's era en...? En Creative Writing. Yeah. Y así cuando te mudas a Chicago, comienzas a trabajar en varios periódicos, en el Chicago Sun, en medios alternativos, después entraste en el Chicago Tribune. Y de lo que leí, trabajaste en distintas secciones del periódico del 91 al 2002. En el 2001 recibiste un Pulitzer conjunto en la categoría de periodismo explicativo por la serie Gateway to Gridlock, que era sobre el sistema de tráfico aéreo en Estados Unidos. Yeah, super exciting, ¿eh? Yeah. Seguro que lo hicieron sonar bien. Lo que te quería preguntar es, todos esos años de experiencia en el periodismo, ¿se trasladaron luego a la literatura? ¿Te dejó algo? Oh, yeah, absolutamente. Varias cosas, en realidad. Yo cuando llego a Chicago, empiezo a trabajar por la prensa alternativa. Estaba trabajando diferentes periódicos, periódico gay, periódico... el Chicago Reader, etc. Terminé trabajando en el Tribune a través de una serie de accidentes, really. No fue algo planificado. planificado. Y en realidad me quedé con ellos bastante tiempo. Estuve más que... Yo estuve con ellos hasta el 2005, creo. Y después, de hecho, mantuve la relación y sigo de vez en cuando hago alguna contribución. Pero el periodismo enseña varias cosas, por lo menos a mí, ¿no? Una es cómo buscar información. Que suena tan básico, ¿no? Pero mucha gente se queda así, completamente pasmeada cuando se ven con una pregunta, no saben dónde empezar. Y esto era antes del Internet, así que no tenías la oportunidad de ir... slowest thing in the universe, ¿no? Tenías que realmente contemplar cuáles eran los recursos que existían para la pregunta que tú tenías. Lo otro era cómo hacer preguntas de personas... de las fuentes, ¿no? No suena como algo que es necesario para la literatura, pero de hecho sí, porque yo creo que la mejor literatura, la mejor poesía, en realidad tiene investigación, tiene alguna especie de material fuera de la experiencia del autor. Entonces aprendes a hacer preguntas, te das cuenta que no hay ninguna pregunta que es estúpida, todas las preguntas son válidas. También cómo hacer orden del caos de toda esa información. Eso es muy importante. Y escribir claramente. Yo creo que el periodismo para mí fue crucial en todo eso. También me puso en contacto con una pila de mundos que quizás no hubiera sido tan fácil integrar, ¿no? Uno tiene la libretica esa y es como una especie de licencia para entrar en todo tipo de lugares y hacer preguntas de todo tipo de gente. ¿Sabes? Fue por el Chicago Sun-Times que yo paso dos días con Borges en la Universidad de Chicago, pero igualmente fue por el Chicago Sun-Times que me pasé una semana en los disturbios puertorriqueños del oeste de la ciudad con la gente que también eran miembros de las Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional y de una pila de grupos radicales puertorriqueños que a la vez contacto con esa gente me radicalizó a mí en cierta manera y me hizo ver el mundo de diferentes formas y igual con muchas de las cosas que yo hacía para el periodismo gay. Eran otros mundos, otras maneras. O sea, yo tenía una pregunta, yo tenía una curiosidad y tenía licencia para ir y buscar esa información y empaparme en eso de una manera muy íntima. Genial. Para mí fue una experiencia verdaderamente especial. ¿Y nos puedes contar de ese encuentro con Borges? El encuentro con Borges fue fantástico. Lo trajeron a la Universidad de Chicago y me mandaron a mí y a otro periodista que se llama Jorge Casuso a hacerle la entrevista a Borges y todo el mundo en la Universidad de Chicago estaba partido con Borges, ¿no? Todo el mundo estaba desesperadamente tratando de impresionar a Borges y Borges estaba harto. Aún más harta estaba María Kodama, la que era entonces la secretaria de Borges. Y no sé quién fue el genio que se le ocurrió que lo que había que hacer con Borges era llevarlo a ver una exhibición de los vikingos en el Museo de Historia Natural de Chicago. Así que imagínate, abrieron el museo especialmente para Borges como a las siete y media de la mañana y era un espectáculo, ¿no? Porque era el profesor, tú sabes, super groovy, se paraba enfrente de la exhibición y le describía a Borges lo que había en la exhibición y Borges se hacía ajá y le hacía tres o cuatro preguntas que por supuesto el tipo no podía contestar y era una cosa tan absurda, tan ridícula y en un momento el muchacho que estaba conmigo, Jorge, dice como que se cuela por al lado y toca uno de los tantos barcos que tenían de los vikingos y hace algún comentario y Borges como que hace pum y se hace socio de Jorge y empiezan a tocar los barcos y las exhibiciones por supuesto que el director del museo se estaba muriendo porque todas estas cosas eran súper valiosas y aquí hay un ciego ¿sabes? manhandling todo esto pero no, fue genial el tipo realmente muy agradable muy suave y te cambiamos cartas por años después de eso así que fue muy linda el encuentro y lo primero que tú comenzaste a publicar fue poesía así que me imagino que encontrarte con Borges y poder hablar sería genial pero la mitad de lo que hablamos no se usó en la entrevista porque en una entrevista del periódico son 750 palabras así que era en la sección de español y todavía no contaba suficiente como para no sé fue bien raro hicieron hicieron el artículo se publicó en una sección que tenía el Sun Times en ese entonces que era puramente en español y creo que se hizo una especie de sumario en inglés pero aún más ¿sabes? breve el artículo así que fue siempre fue fascinante ese tipo de cosas pero bueno sí empecé con poesía eso te quería preguntar ya en el 83 publicas en una antología que saca University of Texas Press A Woman of Her Word y luego a lo largo de muchísimos años publicas en distintas antologías se te conoce como poeta pero recién en el 2009 sacas tu primer libro tu primera colección fue un chat book un chiquitico tú sabes lo que pasó fue que en un momento yo dejo de escribir poesía por completo y de hecho me sentía bien incómoda cuando la gente decía que era poeta porque consideraba como no estaba produciendo nada era algo un poco falso me sentía como tremendo fraude y Lawrence Schimmel que es un editor de poesía y un viejo amigo mío venía a mi casa todos los años se quedaba conmigo durante una hay una conferencia de ciencia ficción algo por el estilo al que él iba todos los años entonces él se quedaba conmigo hacíamos la visita que este es lo otro y un año él me dice chica y qué pasa con tu poesía y yo le dije nada hace años que no escribo no hago nada y le dice pero dónde está sabes lo viejo lo anterior y yo le dije bueno imagínate en estas libretas bueno yo le entregué a él una pila de libretas así un brujón de libretas y él fue quien hizo el chapo que yo me enteré de lo que había en el chapo cuando él me lo manda ya en galleys para que yo aprobara el libro entonces y de hecho tuvimos tomó mucho tiempo que iba a probar el libro porque sentía otra vez que estaba dando una falsa impresión pero en ese entonces tuve una conversación súper interesante con Ellen Bryant Voight que es una gran poeta en inglés y ella yo estaba escribiendo ficción etcétera y ella me decía tu prosa es tan poética yo no entiendo por qué dejaste de escribir poesía y yo le dije mira no fue una decisión que yo tomé simplemente la musa se me desapareció y ella me dice ¿y cómo tú escribes? ¿cómo escribo? dice ¿tú escribes a mano o tú escribes en computadora? y yo le dije bueno no yo escribo en computadora y me dice ¿y cómo es tu escritorio? ¿cómo? literalmente ¿cómo es el arreglo la arquitectura de tu escritorio? bueno no nada yo tengo una mesa la computadora el monitor teclado y generalmente hay libros y libretas por todos lados y me dice ella ¿y dónde está el espacio en tu escritorio para escribir a mano? y yo dije oh no hay yo nunca escribo a mano y me dice por eso es que no escribes poesía y yo dije ¿what? y me dice ese es el problema que tienes por eso es que no escribes poesía entonces regresé a casa lo cambié todo me creé un espacio para poder escribir a mano y fue tan fuerte porque fue así como un chorro fue como una manguera y no y empecé a escribir poesía de nuevo entonces ahí me sentí cómoda con sacar el libro de hecho en este momento estoy trabajando en una colección de poesía pero no un chapo con una verdadera colección y me siento súper feliz con haber regresado a la poesía tener esa oportunidad otra vez le debo mucho a Ellen por ese tip que es una cosa tan sencilla y tan práctica pero es verdad ¿sabes? me doy cuenta que toda la producción mía de poesía empieza a mano claro que después le hago la transferencia a la computadora y juego y le ¿sabes? toda la edición ocurre en la computadora pero lo original siempre me viene y ese poema que escribiste de madrugada acá fue a mano también estaba a mano también sí a mano escribí un poema la noche de su llegada la primera noche que estuve aquí hace dos días me quería meter ya en la narrativa tu primer libro de cuentos se llama We Came All The Way From Hubas So You Can Trust The Press que es este y que se publicó en 1994 por Clice Press algunos de sus cuentos ya habían aparecido en otras revistas en revistas literarias lo que quería es que nos contaras un poco cómo fue el proceso de armar el libro y que nos hablaras de ese editorial esa es mi tesis de mi de mi masters con la edición del del cuento titular y realmente fue una cosa tan absurda o sea yo hago la tesis decido que se me ocurre este otro cuento decido que bueno que quizás es un libro y llamo a Sarah Shulman una escritora buenísima americana que era amiga mía que nos conocíamos del Michigan Women's Women's Music Festival un gran festival de lesbianas en el estado de Michigan que ocurría todos los años en casa no es tan carajo tú sabes era así como meterte en jungla adentro buscar este lugar de hecho yo jamás había visto a Sarah con ropa porque siempre nos conocíamos y nos veíamos en este festival y todo el mundo andaba medio desnudo en este festival except for this one yo era fácil de encontrar la que tiene la camiseta negra entonces Sarah siempre me decía cuando tú decides publicar háblame yo te voy a ayudar me encanta tu obra etcétera así que llamo a Sarah y le digo oye creo que tengo algo quiero mandártelo etcétera y ella me dice no 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 ven a Boston hay una conferencia de escritores gay voy a estar ahí tres días nos encontramos va a ser genial tú me das el manuscrito yo imprimo dos manuscritos pensando uno para para Sarah y esto era sabe en los tiempos pre internet y uno yo estaba medio enamorada de un editor que se llama Michael Dennis que trabajaba en St. Martin's Press que tenía fama de de publicar cierto tipo de escritores y yo pensaba que yo podía ser uno de esos y pensé bueno quizás estará Michael Dennis you know y voy a Boston me paso tres días en esta conferencia y jamás doy con Sarah o sea parece que nuestros intereses eran completamente diferentes o yo simplemente no las reconocía vestida y entonces pero cada vez que iba a alguna presentación me encontraba con este tipo que se llama Doug oh god mata no me acuerdo el ex el ex amante de Tim Miller el perfomero y yo veía a este tipo Doug en todos los lugares y él sabía que yo estaba en búsqueda de Sarah el último día caemos Doug y yo en la misma conferencia de nuevo había un panel estaba la editora Felice Newman de Clias y estaba Charlotte Sheedy una gente literaria muy importante y varias otras personas bueno y al fin de la conferencia me quedé estaba en shock de que no me había dado con Sarah pero Doug había oído todo mi cuento que estoy lo otro pero sabía un poco de mi obra por Tim pero nunca había leído nada mío y al final de la sesión él me agarra por la mano y me dice ven acá que te quiero presentar a alguien y pum me presenta a Charlotte y le dice Charlotte esta es la escritora de la que te estaba hablando agarra mi manuscrito que yo tenía para Sarah y le dice and this is the manuscript este es el manuscrito y Charlotte oh encantada que estoy lo otro y Felice ve todo esto cree que es gran cosa y viene y dice hay otra copia de ese manuscrito como Doug se encargó ahí de repartir para todo el mundo y me dice oye nada y todo el mundo regresa a sus respectivas ciudades y yo le mando por correo a Sarah el manuscrito a ella no le gustó pero Felice me escribe instantáneamente y me dice nos encantaría publicar este libro pero queremos hacer un contrato de dos libros uno para una novela y yo como es mierda sin hablar con la gente ni con nadie le digo sure vamos dale porque no y en eso entra Charlotte y me llama y me dice oye nos encantó el manuscrito queremos hacer y yo le digo no no importa gracias ya yo resolví aquí con Cliss y ella me dice oh my god deja que yo déjame hacer las negociaciones aquí y mira ni te voy a cobrar o sea y yo dije bueno ok ella se mete en eso bueno todo regresó el contrato regresó con o sea los porcentajes y los números completamente diferentes gracias a ella y el contrato pedía una novela que yo jamás en la vida tenía intención de escribir y arrogantemente de hecho le decía a la gente ¿por qué? ¿por qué tengo que escribir una novela? ¿por qué esa más ha escrito una novela? y nada y salió el libro tuvo muy buena crítica Cliss fue realmente una experiencia fantástica me mandaron de gira por seis semanas era una locura el lunes te levantabas y dabas un recital en tú sabes una librería chicana radical en el medio de ¿sabes? de Texas el miércoles estabas en Nuevo México en la librería feminista y no había un tipo ni por casualidad en la audiencia el viernes estás en tú sabes sentada al lado de Michael Dennis en algún panel una cosa así de mundos diferentes mundos constantemente chocando ¿no? al principio me acuerdo que trataba de buscar pasajes ¿no? apropiados para cada audiencia al final dije esto es una tortura ¿sabes? voy a tirar lo mismo ahí que breguen ellos y y nada yo ¿sabes? seguía escribiendo mis cuentos ¿sabes? mis poesías que estoy en la otra y por fin Charlotte me llama y me dice oye ¿y cómo va la novela? y yo dije ah no yo no tengo la más mínima intención de escribir una novela y ella me dice no es bueno es que estás contratada para escribir una novela y yo dije sí pero no tiene no tiene fecha ¿sabes? estoy libre y ella me dice sí bueno es que si tú no escribes la novela entonces pues jamás te van a publicar otra vez en la vida así que contempla la novela ok oh god así que me me fui para el Virginia Center for the Arts que es una una especie de colonia de escritores y me llevé una pila de libros ¿sabes? para estudiar cómo se construía una novela y decidí usar como arquitectura Bastard out of Carolina de Dorothy Allison era el Virginia Center for the Arts ¿sabes? tiene estudios para artistas plásticos para escritores para fotógrafos etcétera el estudio mío estaba repleto de todos estos dibujos y diagramas que yo había hecho de Bastard out of Carolina cada vez que venían gente en estos tours que le daban para que dieran plata para nosotros los pobres artistas siempre pensaban que era una especie de plástica porque no había nada escrito no había todo era puro esto años después conocí a Dorothy y le hice el cuento de como de como ella me ayudó ¿no? con ese libro y ella se ríe y me dijo ese libro tiene tantos problemas y yo dije oh god bueno no había sorprendido pero no había problemas para mí lo que descubrí o sea para mí la novela era imposible una obligación y entonces lo que descubrí en el proceso fue que me encantaba escribir una novela el crear el mundo de la novela sostener la relación con la novela ¿sabes? fue descubrir otro aspecto de mí misma otro mundo otra manera de pensar me encantó me encantó nadie tuvo que forzarme a escribir más yo esa novela que te estás hablando es Memory Mambo Memory Mambo que ya agarra ciertos temas que están presentes en el primer libro de cuentas sobre todo de tu universo cubano que de alguna manera se vuelve también un destino literario tuyo porque Cuba siempre está presente Cuba bueno es la pesadilla de todo cubano Cuba hay un momento bien interesante en Memory Mambo cuando estás hablando de la familia que quisiera citar dice entonces la diferencia entre los coisines como los coisines en Cuba y los coisines en exilio estamos con los coisines coisines en exilio son diferentes son los coisines que nunca tuvimos algo más vital que solo sustituidos por los coisines en Cuba y el tercer capítulo de esa novela se traduce y se publica en una antología que se llama Mi Sagrada Familia en Cuba en el 2004 y en el prólogo de Daisy Cue Fernández ella habla de la importancia de la familia en la literatura cubana desde Cecilia Ovaldez en adelante quería que nos contaras un poco cómo está representada en Memory Mambo la gran familia cubana y la familia de Juani la protagonista de la novela bueno la digamos la arquitectura de la familia de Juani se parece mucho a la mía no no es no es una novela autobiográfica ni por casualidad pero cuando nosotros llegamos de Cuba la familia nuestra se quedó en Cuba o sea los primos se quedaron en Cuba entonces y y el segundo año que estuvimos en Estados Unidos estábamos en un programa de refugiados donde estábamos rodeados por otros cubanos que estaban exactamente en la misma situación que habían dejado los abuelos los primos los tíos etcétera y como que ese vacío se fue llenando por esta misma gente la mitad de mis primos no son primos son son gente con quien yo me crié que como que hicieron ese rol para mí me hace gracia porque yo siempre hablo de que no que si mi prima Maggie no no que mi primo Eduardo y con mis amigas y mis compañeras americanas siempre están como que how many cousins do you have exactamente infinito un número así infinito you know fui una vez con mi ex esposa a Europa y tuvimos que hacer paradas en en Madrid y en Barcelona a ver primos ¿no? y entonces cuando por fin vamos para París ella me dice dime por favor que no hay ni por casualidad un primo en París y yo digo no no en París no hay nadie no hay nadie no te preocupes no vas a tener que bregar con nadie todo está bien etcétera llego a París mi mamá me llama y dice óyeme tú vas a ir a ver a tu tío Bernard ¿no? ¿cómo? dice tu tío Bernard y tus primos están oh my God me habíamos quedado por completo por supuesto que Bernard no es mi tío ni sus hijos mis primos pero eran de esa gente con las que ¿sabes? las fiestas de cumpleaños por supuesto estaban you know Michelle Elizabeth Bernardito y Bernard y la mujer Eva que es mexicana así que complica un poco la situación you know y of course nosotros íbamos a todas las fiestas de ellos por supuesto que para las navidades todos lo celebrábamos juntos ¿sabes? esta especie de familia que se crea y en el caso mío fue una familia que se crea entre los cubanos que están dispersados por todo el norte de Indiana ¿no? entonces cada fin de semana la reunión por no decir la fiesta se hacía en casa de alguien ¿no? esta semana vamos a Hammond a casa de los Peláez la semana que viene vamos a South Bend a casa de los González y era así ¿no? entonces el juego dominó o sea los niños juntos mientras y era sin supervisión así que éramos los salvajes ¿no? siempre haciendo nuestros experimentos por supuesto por supuesto que nos veíamos como primos también por esas experiencias y porque estábamos experimentando la misma experiencia de asimilación a Estados Unidos y a las normas norteamericanas y teníamos los mismos conflictos con nuestros padres ¿no? así que era una relación diferente a otras relaciones por causa de eso y era diferente a otros latinoamericanos porque teníamos primero de todo el mito de Cuba ¿sabes? Cuba, el Edén donde todo era perfecto antes de la revolución y esa vida que se nos negó en Cuba ¿no? negó ¿ok? entre comillas pero también teníamos los padres que sufrían esa bala la misma nostalgia los mismos niveles de 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 amargura de desplacimiento de de desubicación ¿no? era diferente que ¿sabes? tenías amigos mexicanos tenías amigos argentinos ellos tenían sus propias cosas pero no eran como la de nosotros así que estarían cosas que compartimos y eso nos hacía familia esos traumas esos procesos esos vacíos quizás está muy muy presente pero también está otro elemento que también recorre tu obra que es el tema de la identidad sexual oh ya pero diferente porque la cuestión con la situación con Cuba siempre hay cierto cuestionamiento de qué quiere decir esto para mí ¿no? qué quiere decir esto para mí que es una verdadera pregunta o por lo menos lo fue por mucho tiempo para mí mientras que yo creo que con la cuestión sexual para mí fue muy fácil o sea yo yo nunca para nada para mí me parecía muy natural y muy yo lo acepté muy fácilmente de hecho ni me gusta usar la palabra acepté porque no hubo un momento en el que no sentí que era lo que era pero en esa novela de la gran familia cubana está esta protagonista que es lesbiana que no es lo que usualmente se lee en la narrativa sobre la familia cubana y ahí te quiero llevar a la otra pregunta me sorprendió mucho porque en mi cabeza y creo que en la de mucha gente que no es cubana está el tema de la homosexualidad muy ligada a la figura de Reynaldo Arenas y antes que anochezca y encuentro varios textos tuyos con temática queer publicados en Cuba entonces quería que nos contaras un poco cómo se dio eso y cómo se trata el tema de lo queer ahora mismo en Cuba bueno lo queer en Cuba está muy de moda en este momento así que acaban de sacar una antología de hecho sobre cuentos lésbicos y la mitad de los escritores eran eran tipos heterosexuales escribieron ese tipo de cosas me molesta de una manera horrible pero bueno está muy de moda yo creo que tiene que ver mucho reacción todavía que no se ha bregado no se ha lidiado socialmente realmente a ningún nivel de profundidad con lo que pasó en los 60 con el UMAP y después las discriminaciones contra los homosexuales durante los años 70 lo que dicen en Quinquenio Gris hay toda una generación de gays cubanos mayor que yo que un poco mayor que yo que están traumatizados que están completamente traumatizados por este periodo que hay en la historia cubana gente que no que tiene muchos problemas con la noción de la comunidad gay en parte porque fueron traicionados dentro de su propia comunidad fueron entregados fueron entrapados por amantes o por lo menos tenían el miedo ese muy fuertemente y esa gente todavía juega su rol en Cuba y sus traumas son terribles pero creo que las generaciones después la situación es más suave en muchos sentidos yo creo que mira lo que pasa en Cuba en este preciso momento es que como no hay sociedad cívica en Cuba sociedad civil no se pueden discutir estas cosas a nivel de derechos civiles entonces se describen se hablan a nivel médico cuando se viene por ejemplo a ver con los transexuales se habla a nivel político cuando viene a ver con turistas de afuera y a nivel económico a nivel de que hay un problema y yo creo que es en la relación más que nada que sigue que persiste es obvio lo que acaba de ocurrir ahora con la nueva constitución no sé si ustedes saben pero la nueva constitución entre otras cosas traía un artículo que hacía legal la unión entre personas del mismo género así que lo que ellos yo creo que lo decían el matrimonio igualitario tremenda frase y el artículo estaba promovido entre otras personas por Mariela Castro la hija de Raúl Castro que es una una gran promovedora de las de la igualdad para los homosexuales y los bisexuales y los pansexuales y todos los otros sexuales pero de que de que hay un cierto performance en ese activismo parte de ella es obvio en que ella la hija del ex dirigente sobrina del ex todopoderoso no no pudo lograr que se hiciera ley de hecho se quita el artículo antes de la aprobación de la constitución hubo mucha protesta de parte de las iglesias evangélicas pentacostales la iglesia católica etcétera 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 pero en realidad esas entidades en Cuba para mí no tienen tanta influencia a nivel social tienen influencia a nivel político porque el gobierno depende de ellos para ciertos servicios que el gobierno ya no puede administrar entonces es una reflexión del pueblo cubano que ocurre esto yo no creo que ese es el caso pero es una reflexión del gobierno cubano y de quien está encargado de Cuba o sea todavía hay muchas momias que están en posiciones muy poderosas en Cuba o sea que pasará con Cuba es un gran misterio y yo creo que la mayoría de la gente en Cuba para serte sincera yo creo que están cansadas con el tema de la homosexualidad ya es como que harta aquí las comunidades cubanas ya la situación es súper suave a mí nadie le importa realmente nadie le importa aunque también hay cosas que a mí me fascinan vi una película el año pasado ¿cómo se llama? una película cubana hecha en Cuba pero independiente no a través del ICAIC el tipo que ayuda me manda el tipo que que se mete las cenizas de la mamá como si fuera cocaína ¿cómo se llama? Lucas como Sara Sara como Lucas algo así bueno en fin una película cubana en la que el protagonista es un tipo heterosexual blanco típico el tema de la película no tiene nada que ver con la cultura gay con gente gay etcétera sin embargo todo el ambiente de la película es gay el mejor amigo es un travesti las fiestas están repletas de gente gay fue fascinante ver esto una película que no tiene nada que ver con gays con un ambiente completamente gay personajes secundarios y terciarios que se llama Lucas como Sara vale super gay super normalizado a un nivel completamente aún más allá de mucho de lo que se ve en el cine americano es un filme bastante interesante para mí verlo no sé lo que quiere decir pero sí creo que quiere que indica que las generaciones más jóvenes nada de esto les va a importar un carajo que esto es cuestión de esperar que que cambie ahí un poco el tiempo tomará se encargará de resolver muchos de estos líos no sé te contesté la pregunta ya ni me acuerdo pero quería volver un poquito al momento en que sale Mary Mambo que es el 96 ganó el premio Lambdas ya cómo se recibió en ese momento porque me parece que la literatura latina donde a veces te meten o la cubana latina no topaba esos temas para nada pero pero sí la literatura cubana siempre ha tocado esos temas a mí desde hombres y mujeres a principios del siglo XX adelante siempre ha habido una presencia homosexual en la literatura cubana yo no puedo hablar de literatura de otros países latinoamericanos con esa pero la literatura cubana siempre ha en alguna manera u otra incluido el tema explícitamente o implícitamente ¿sabes? ¿de quién estamos hablando cuando estamos hablando de los grandes escritores del siglo XX de Cuba? a mí me hace gracia de hecho la revolución a quien promueve como los grandes escritores del siglo XX de Cuba es una pila de maricones ¿no? a mí yay ¿no? pero Lezama Lima Virgilio Piñera Dulce María Loinaz a mí por favor ahí todo el mundo está partido Reinaldo y Reinaldo Reinaldo para mí es muy especial Reinaldo para mí es especial porque yo tenía una relación con Reinaldo ¿sabes? y yo me acerqué a la obra de él de una manera muy personal yo conozco a Reinaldo casi al principio de los 80 no te puedo decir exactamente cuándo pero en una fiesta que yo yo voy a Nueva York Pedro Monge que es muy está muy involucrado en lo que es el teatro cubano-americano me invita a una fiesta en su casa está Reinaldo que estuvo 10 minutos nos conocemos nos conocemos intercambiamos teléfonos yo en realidad no sabía mucho de él en ese momento regresé a Chicago rastreé busqué la obra de él y entonces empezamos esto era una locura había una línea aérea que se llamaba Mark Air que iba de Chicago a Nueva York y regresaba por 100 dólares viaje completo o sea en una línea en la cual básicamente tú te sentabas te abrochabas el cinturón y rezabas ok no te daban ni un maní ok y los vuelos siempre eran a las mil de la noche pero bueno yo iba llegaba a Nueva York él y yo nos encontrábamos nos íbamos a un café en Henry Street donde un café chino que estaba abierto 24 horas nos sentábamos a compartir unos fideos con salsa de maní y estábamos hasta las 6 y las 7 de la mañana hablando él se desaparecía yo me iba a ver a otros amigos dormía en casa de quien fuera nos volvíamos a reunir por la tarde y entonces yo me iba el sábado por la noche eso lo hicimos no sé 6, 7 veces a través de como 3, 4 años así que la obra de él o sea tenía esta cosa especial en que yo lo conocía yo no me daba cuenta en ese momento que él era Reynaldo Arena él era Rey y para mí era una persona era una manera de ser gay a lo cubano en Cuba experiencia que yo no tenía yo lo veía a él como una especie de quien yo podía haber sido porque compartíamos ciertas cosas ninguno de los dos nos podemos callar él era una persona muy directa insoportable a cierto punto brillante conmigo siempre muy cariñoso yo sé que la gente dice que él era imposible y muy frío y que esto y lo otro pero él conmigo siempre fue muy lindo o sea yo era una mocosa ok vamos a también estar claros ok pero y una persona especial para mí perdimos contacto en un momento y él cuando estaba estaba muriendo de sida tuvimos una una conversación final pero ya para ese entonces él él estaba tan amargado estaba tan tan mal pero sobra y sobra especial y es especial para mí pero también creo que objetivamente su obra es especial su obra es brillante es fuerte yo hay un libro al que yo regreso cada dos o tres años así sin fallo que es el palacio de las mofetas blancas ese libro para mí es no sé es entrar en otro mundo en otras posibilidades la poesía de él no me mata no me no me no me da gran afecto pero la prosa de la narrativa de él siempre me me afecta me me trastorna me me lleva a otros lugares y en fin eso es lo que uno quiere que haga la literatura que te que te transporte ¿y se leían entre ustedes? si nos leíamos a él le gustaba más mi poesía que mi prosa mi prosa estaba bastante madura en ese entonces pero a él le encantaba la poesía pero yo tenía siempre que traducírsela porque yo en ese entonces no escribía nada en español solo escribía inglés y él nunca nunca llegó a entender el inglés muy bien el inglés él siempre era un desastre y él también tenía cierta resistencia él como que no quería así que yo me sentaba ahí le hacía las traducciones que también eran ¿sabes? tremendo proceso porque el español mío tampoco estaba tan fuerte en ese entonces y entonces él me iba corrigiendo el español mientras yo trataba de explicarlo así que ¡ah! pero pero ya en el siguiente libro que publicaste que fue este te hizo go bueno hay una serie de temas que ya voy a hablar pero también hay una serie de homenajes directos y velados a autores canónicos cubanos entre ellos está esa mención a Celestino está 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 Rinaldo Elena está Cabrera Infante está Eliseo Diego está Nicolás Guillén está Dulce María Loinaz está Gastón Baquera Piñero Virgilio quería que nos hablaras un poco de esa tradición literaria cubana de esos autores tan importantes tan fuertes y si tú te sientes ahora parte de esa tradición o si te sientes parte de otras tradiciones bueno Desva es un libro de retorno yo regreso a Cuba en 1995 por primera vez como adulta y estuve casi tres semanas en Cuba o sea hice todas esas cosas que hacen la gente cuando regresan a Cuba por primera vez de adulto vas a la casa donde fueron tus padres o sea llevas a los primos a comer o sea tomas fotos en frente de todos los lugares icónicos etcétera etcétera pero yo regresé de Cuba en el 95 pensando siempre había querido regresar a Cuba siempre había querido volver siempre quería ver lo que era Cuba siempre quería mi propia experiencia de Cuba en lugar de la experiencia mediada por mis padres porque Cuba solamente existía a través de mis padres entonces yo quería mi experiencia con Cuba yo quería ver Cuba yo quería oler a Cuba y regreso y tengo todas esas experiencias me empato con mi prima y que esto y lo otro y yo regreso de Cuba en el 95 pensando soy cubana americana no soy cubana soy cubana americana y quizás porque no me crié en Miami porque me crié entre verdaderos americanos verdaderos quizás maybe peut-être soy aún más americana que cubana entonces en 1997 viene Tania Bruguera a Chicago y teníamos una pila de amigos en común y entre una cosa y la otra salimos a almorzar y yo a conocernos y yo le pregunto chica ¿qué tú haces aquí? en fin ella no sé qué quería quedar ni todo lo demás ¿qué tú haces aquí? y ella muy atrevidamente me dice this is a great line me dice yo vine en busca de mi destino y ahí yo caigo como un plomo y estuvimos juntas como por ocho años pero Tania nunca quiso quedarse así que la relación requería que yo fuera a Cuba y que fuera a Cuba por largos tiempos y entonces ahí empieza este este viaje mío a Cuba que es diferente porque o sea de buena problema tengo una vida íntima que ocurre en español que hasta ese momento nunca había ocurrido todas mis relaciones habían sido con americanos o con latinos que hablaban inglés o sea la primera vez que me acosté con una persona de habla hispana no fue Tania fue una argentina una escritora argentina y ella en medio de todo dice ay Dios y yo me quedé así como que oh that means oh God you know y tuve que porque no tenía claro que sabía lo que quería decir ay Dios pero en el contexto no existía ay Dios existía oh God you know y come on roll with me here y y y como que sabes estaba segura que mis padres me estaban mirando porque ese ay Dios solamente existía en este contexto familiar no nada tan atrevido no pero y de buena manera tenía una vida íntima doméstica que existía en español de buena primera sabes estaba en La Habana por meses a la vez así que tenía que desarrollar una rutina diaria una vida diaria en La Habana sabes y me acuerdo que los grandes ajustes yo me acuerdo cuando Tania empezamos nos hablamos mucho por teléfono antes de yo ir a La Habana y ella me decía bueno y que hiciste sabes que hiciste hoy y yo le decía yo fui al trabajo fui al gimnasio fui a la tintorería salí a comer con tal persona miré una película que es el otro y yo dije y tú y ella me decía yo compré un bombillo y yo me quedaba así como que ¿really? hiciste una cosa el día entero claro cuando llego yo a La Habana entiendo por qué le tomó el día entero comprar bombillo porque primero de todo cuando sales por la puerta la vejita de adelante necesita que tú le hagas tal cosa así que tú vas y le ayudas con tal cosa entonces ella insiste en darte un café ya estás 45 minutos con la vejita entonces cuando llegas al fin de la esquina alguien necesita que te encuentres con alguien que no has visto en tanto tiempo así que estás ahí media hora más entonces sabes en fin ¿qué has hecho el día entero? compraste un bombillo y empecé a tener este otro ritmo en mi vida esta otra vida con Tania y a moverme en estos otros círculos aunque lo interesante del caso es que cuando yo fui en el 95 yo entro automáticamente a un nivel de cultura que ella en ese entonces no tenía una de las primeras personas que yo conozco es Abel Prieto que en ese entonces el presidente de la de la unión de escritores y artistas de UNEAC después llega a ser el ministro de cultura soy yo quien presenta a Tania Abel que es absurdo debía haber sido al revés pero siendo la de afuera yo entro a un nivel de privilegio completamente diferente al de ella aunque ella es bastante o era bastante privilegiada también dentro del contexto cubano pero esa relación me acerca a Cuba de una manera completamente inesperada de una manera con un acceso a cosas completamente fuera de lo que yo me podía haber imaginado porque no solamente es que sabe los tipos del barrio me conocían y yo los conocía ellos sino que también estaba Tania ahí para para explicar para para dar contexto para compartir y o sea yo nunca jamás y nunca me imaginé que yo pertenecía a Cuba durante estos tiempos ¿no? porque en fin yo tenía mi pasaporte americano y me podía ir cuando quería yo tenía dólares yo tenía otra vez ese nivel de privilegio ¿no? pero fue una experiencia bueno estar siempre agradecida con Tania por por esos años porque eso me acercó a Cuba de una manera muy diferente y yo llegué a tener mi propia relación con Cuba de hecho después de Tania yo sabes yo sigo con mi con mi relación con Cuba digamos ¿no? con mis propias amistades y con mis propias actividades en Cuba pero sin Tania eso nunca hubiera ocurrido eso fue muy importante y también esta novela es la novela que como formaliza muchas de mis mis maneras de pensar como judía y me escribir esta novela hacer las investigaciones sobre eso que también tuvo sabes me puso en Cuba por por meses ¿no? esa investigación de los cripto judíos cubanos es riquísima ¿no? cuando estaba leyendo decía esto esta página debió significar dos meses tiempo exacto y las locuras ¿no? y ese tipo de cosas eso fue bueno realmente magnífico realmente especial ¿ya? y en el momento en que estabas viviendo en Cuba haciendo la investigación sale una antología en el 93 que se llama Estatus de Sal oh ya es pienso yo la primera donde se incluyen a escritoras del exilio sí es la primera ¿qué significó estar ahí y más adelante para que pudiera salir este libro ya publicado por Cuba en España? bueno ese librito es un poquitico más complicado pero bueno Estatus de Sal Estatus de Sal tú sabes que en el momento yo no me di cuenta de la importancia realmente y me acuerdo que lo que ocurrió fue muy sencillo en un momento Abel dice tú debes conocer a Mirta Ñañez ella está haciendo esta antología esta es su dirección esta es su teléfono vete esto fue en el 95 fue antes de yo conocer a Tania y en ese primer viaje que fue por invitación a una conferencia o sea yo era una invitada formal de Cuba me pusieron un chofer que el tipo tenía así cara de espía o sea que no importaba donde yo lo llevara todo el mundo me decía bueno yo inicialmente no me daba cuenta de nada esto yo decía Jaime y me acuerdo que cuando llego a casa de Mirta Ñañez es un calor infernal le toco en la puerta ella le le tira un ojo así a este tipo y me dice tú entras él no y yo entro y digo ¿y por qué no? y me dice ese es un come mierda chivato no me dijo puta que esto es lo otro y yo oh wow ok aprender aquí nada y Mirta me pidió el cuento yo se lo di no lo pensé ni dos veces no se me ocurrió que había importancia o sea era como una antología más entre las tantas que me habían publicado yo no y ella no lo pudo leer porque estaba en inglés alguien tuvo que traducirlo más tarde pero me acuerdo que ella me dijo estoy segura que está genial how do you know y nada me dijo que me lo iba a publicar sin haberlo leído y yo me quedé así como que esto no es muy profesional pero nada sale el libro y me quedé fascinada con el libro realmente es un libro que tuvo su impacto y fue muy importante muy importante lo que la gente no se acuerda el por qué se hace ese proyecto y es muy sencillo es que durante el periodo especial la economía no catástrofe el ministerio no tenía un kilo para publicar a nadie y tenían que publicar porque los escritores estaban desesperados por ser publicados y en el 94 yo tengo la copia de este anuario hacen uno anuario el anuario simplemente dice el ministerio de cultura es el anuario 1994 publican 100 escritores 94 hombres 8 negros en Cuba 94 hombres 8 negros o sea el grito que se pegó ahí cuando sale este libro fue espectacular y hay una cubana exiliada en Argentina que pone la plata para estatuas de sal y se aprueba porque es una manera de resolver muchos problemas va a calmar ahí a media humanidad y estando consciente de la cuestión racial también hay más gente de color más mujeres de color en estatuas de sal que lo que representaba el anuario así que en estatuas de sal realmente internamente fue una corrección no fue un no fue un momento de lucidez o de querer a a sabe presentar o sabe de alguna manera realmente poner el foco en esta escritora de las mujeres sino fue una reacción a que había ignorado por completo a las mujeres y entonces había que corregir este problema y se da la oportunidad para corregir el problema y después bueno hicieron una segunda edición porque el libro desapareció básicamente hicieron la presentación y más nunca se vio el libro ese no llegó a las librerías porque desapareció o sea hace una segunda edición para mí fue fue lindo estar incluido entre esas cosas pero en el momento yo no lo honestamente no le di la importancia fue después cuando me di cuenta del impacto del libro que realmente como que me me tocó este librito fue también una corrección que pasa cuando yo estoy escribiendo el ministerio y el UNIAC y todo lo demás muy súper ¿sabe? me ayudaron en cantidad me dieron acceso a todo tipo de cosas para poder hacer mis investigaciones todo todo muy lindo y Abel se empeña que se va a publicar Days of All en español se va a publicar en Cuba él antes que yo termino la novela empieza negociaciones con Random House para que le den derechos para una edición especial particular para Cuba y todo este tiempo yo le decía Abel en realidad tú debes leer el libro primero y él me decía bueno yo estoy segura que el libro va a ser un fenómeno que esto lo va a ser en el libro esto lo vamos a publicar en Cuba bla 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 y de hecho él y yo hicimos varias lecturas privadas que yo leía de Days of All y él leía de la novela de él la que no me acuerdo El Abuelo del Gato que estaba también y todo nos llevaba muy bien todo genial fantástico entonces por fin yo termino la novela se la mando él por supuesto no la puede leer así que se la entrega a un comité ahí de bilingües y me acuerdo que estoy yo en casa un día y toca el teléfono con texto es una llamada collect de Abel Prieto que es increíble el ministro de Cuba llamando collect para decirme que desafortunadamente no se puede publicar Days of All en Cuba y yo digo problema político y me dice es que la manera que tú describes a Fidel en dos diferentes ocasiones es imposible publicarle ¿cuál es eso? hay una escena en Days of All en el cual el padre de la protagonista va a un río y en el río está Fidel nadando y sale del río y mira al papá de la protagonista y el pene del papá de la protagonista está está marcado no circuncisión sino está marcado y Fidel le pregunta ¿qué te pasó? y me dice a ver eso es imposible y yo digo pero bueno no hay nada erótico en esa escena es una escena de curiosidad entre niños y él me dice no es que Fidel no puede mirar al pene de otro hombre ok vale Fidel no puede mirar al pene de otro hombre I remember that entonces hay otro momento en el cual Fidel está haciendo pull ups no ejercicio y que está basado en una foto que yo vi y la descripción de la de la barriga de Fidel es que es como gelatina y él me dice que Fidel no puede tener una barriga de gelatina y imagínate yo dije bueno está bien lo dejamos ahí no hay lío yo no voy a cambiar el libro no voy a quitar esas escenas y me dice no yo no te he pedido que la cambie así que no o sea la integridad de tu novela está completa etcétera pero él estaba empeñado en publicarme anyway y entonces me dice vamos a hacer otra cosa y entonces me pidió unos cuentos y me tomó una eternidad dárselos pero bueno entonces hicimos este librito pero otra corrección así que hay un cuento en este libro que donde hay una poeta que llega a Cuba y va a visitar a un poeta muy importante de Cuba como le dé la bendición de que está acogida la literatura ¿no? ya y este poeta de la patria acepta a la mujer pero le dice que hay un problema con el idioma quería que nos pudieras hablar un poquito de ese debate que plantea el cuento bueno el poeta está basado en dos personas de verdad la primera la primera vez que voy a Cuba pues nos a mí me presentan una pila de gente que después descubro yo son importantes yo en ese momento no sabía en qué cuño eran pero en ese momento había un gran debate sobre la cuestión del idioma porque habían empezado a leer a explorar la idea de los cubanos americanos porque nosotros teníamos la posibilidad de hacer la salvación económica en ese momento y qué hacer con nosotros qué hacer con nosotros que nos identificamos como cubanos pero escribimos en un idioma que estaba afuera etcétera a mí para mí el debate era absurdo siempre fue absurdo o sea José Martí cuando vivía en Estados Unidos firmaba su nombre Joseph Martí José Martí escribía en inglés tanto como escribía en español él si uno va a los archivos del Baltimore Sun y buscas José Martí aparecen unos 300 artículos que él escribió en inglés que en Cuba eso no cuenta me fascina ¿cómo es posible? ¿no? para mí el primer cubano americano fue José Martí él pasó mucho más tiempo de hecho en Estados Unidos que lo que pasó en Cuba porque cada vez que ponía pie en Cuba o lo encarcelaban o lo deportaban o lo mataban así que la pregunta para mí era absolutamente loca pero había mucha fiebre con esto y me acuerdo que una tarde estuve en casa de uno de estos grandes poetas ¿sabes? poetas de la patria y me preguntó si yo escribía en español y yo dije yo escribo en inglés o en español y él me dijo bueno pero cuando tú escribes en español realmente tú lo que haces es escribir en inglés y traducir y yo dije no, no, no cuando yo escribo en español yo escribo en español y como que no le gustó la respuesta y me dice bueno pero ¿en qué idioma tú piensas? y yo dije bueno depende ¿no? porque si estoy más de tres días en Cuba cambio de canal ¿no? pienso en español o lógicamente cuando estoy en Estados Unidos pienso en inglés y él no estaba satisfecho con eso tampoco me pregunta chica ¿y en qué idioma tú sueñas? no tengo la menor idea en qué idioma sueño ¿sabes? pero a mí páginas se escribieron sobre este tema de que si éramos de adentro si éramos de afuera ¿sabes? ¿de dónde contábamos? yo personalmente siempre he pensado que la literatura se enriquece con la representación de muchos más escritores ¿no? un país tan pequeño como Cuba yo sé que Cuba se cree que es un continente pero es pequeño es una bobería Cuba gana con contar a Oscar Higuelos ¿sabes? Cuba gana con incluir a Cristina García Cuba gana con tener a Marga Gómez en esa lista ¿no? todas esas personas van enriqueciendo más que los mismos escritores y los mismos artistas se leen se miran se oyen ¿sabes? no es como que la gente en Cuba solamente está leyendo en Cuba y se está influenciando por lo que está pasando solo entre las páginas que se publican en Cuba eso es bobería por supuesto que los escritores en Cuba leen el mundo entero ¿por qué no también van a leer a cubanos americanos y por qué no van también a estar influenciados por los cubanos americanos y de hecho particularmente por los cubanos americanos porque los cubanos americanos hablan de una experiencia que ellos conocen aunque sea del otro lado e igual los de aquí ¿por qué nosotros no leer los de allá y sentir lo mismo? y a mí yo leo lo que sea yo leo al mundo entero yo no me me tengo ¿sabes? restringida a ciertas cosas yo leo cualquier cosa que sea interesante cualquier cosa que me vaya a estimular cualquier cosa que me vaya a pensar me vaya a hacer pensar me va a conmover yo lo quiero leer ¿no? no me importa de donde sea y no sé creo que eso es otra cosa a través del tiempo esas cosas también yo creo que se van a suavezar un poco las fronteras aún cuando son las fronteras de una isla en realidad no existen estas cosas son absurdas o sea me preguntaste de qué tradición yo me mira yo soy parte de la tradición de indiana y yo soy parte de la tradición norteamericana y yo soy parte de la tradición de la Habana y yo soy parte de la tradición de Cuba y soy parte de la tradición latinoamericana y soy parte de la tradición gay y soy parte de la tradición judía todas esas cosas de hecho yo me encuentro en antologías de todas esas cosas ¿sabes? todas yo te puedo decir right now ¿sabes? donde encontrar mi obra en el contexto de indiana donde encontrar mi obra en el contexto del medio oeste norteamericano donde encontrar mi obra en el contexto de inmigrantes ¿Dónde encontrarme ahora en el contexto de queer? I mean, porque no somos solo una cosa, somos miles de mundos dentro de uno. Así que, yeah, whatever. Y ese otro mundo que quiero topar antes de acabar es ese mundo enorme de la traducción. Ah. Entonces quería que nos hablaras un poquito, que creo que fue la manera en que entraste a la traducción, es esa antología, Ana Noir, que tú editaste, tradujiste, y eso te llevó hasta Oscar Wilde. Yeah. Bueno, en realidad siempre he estado haciendo traducciones, porque cuando, aún de hecho, de niña, yo era la traductora de la familia, ¿no? En cuando había que hacer una llamada a Cuba, la que te hablaba con la operadora Ms. Me, ¿no? Cuando había que ir al médico, o sea, mi mamá me llevaba a mí para que yo le dijera lo que estaba diciendo el médico. No que ella no hablaba inglés, sino que quería estar segura. Entonces, ahí estaba yo para hacer esas cosas. Así que ese proceso, y con Reynaldo, ¿sabes? Siempre ha sido parte de mi existencia. Lo que ocurre con Javier Ana Noir fue muy curioso, fue un accidente. Yo conozco a Johnny Temple, el publisher de Akashic, en una conferencia que da Juno Díaz en Chicago. Él nos invita y todos salimos a tomar después. Y en algún momento nos quedamos solos, Johnny y yo, a las mil de la noche, en una barra en el South Side. Y me dice Johnny, coño, yo quiero hacer algo contigo. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y yo dije, vamos, vamos a hacer algo. Y nos quedamos con esa idea de queremos hacer algo. Y entonces, él empieza a mandarme las cosas que está publicando Akashic. Y Akashic tiene esta serie, The Noir, que son diferentes ciudades, ¿no? Bombay Noir, Manhattan Noir, lo que sea. En ese entonces, todos los libros hasta ese momento eran en domésticos, ciudades norteamericanas. Y él, en ese entonces, yo estoy viviendo en Hawái. Estoy haciendo una residencia de seis meses en Hawái. Seis meses bellos. Para aclarar. Yo estaba serena. Y él me manda la copia de Miami Noir. Él está súper contento con Miami Noir. Y yo estoy súper entusiasmada con Miami Noir. Porque digo, con yo, Miami Noir, van a haber una pila de haitianos, una pila de cubanos. ¿Sabes? Por lo menos tres nicaragüenses. Yo, pensando en Miami, ¿no? En Miami que conozco yo. Y cuando me llega el libro, ¡pum! Hablo al índice. Y hay una cubana. Y un haitiano. Y los centroamericanos no existen. Y yo me voy así como que, y los venezolanos, olvídate, ¿ok? Y yo lo llamo. Y se me sale todo lo cubano. ¿Sabes? Le doy, le doy un poquitico duro. Y él me dice, vamos a, ok, ok, tienes razón, que esto y lo otro. Vamos a hacer Havana Noir. Y yo digo, genial, búscate a alguien ahí que te haga Havana Noir. Me parece genial, tremenda idea. Y me dice, no, 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 I want you to do it. Y yo digo, no, yo estoy, yo estoy surfeando aquí en Hawaii, ¿ok? Y él, él insiste. Entonces, de hecho, no nos dimos cuenta en el momento que eso iba a tener que incluir un proceso de traducción. En parte porque mi experiencia con los editores cubanos es que todos ellos tienen una traducción ready to go para el primer extranjero que se le ponga enfrente, dársela, ¿no? Para que se lo publiquen. Y nunca en la vida las he leído, ¿sabes? En fin, yo termino diciendo que sí, no se me ocurre que haya esta traducción, a él tampoco. Yo empiezo a pedirle cuentos a diferentes escritores y empiezan a llegar las traducciones y son terribles. Son absolutamente pésimas. Y de buena primera me veo yo traduciendo todos estos cuentos. Así que, pero fue una cosa que no, a tal extremo que la primera edición del libro no dice Translated by H. Ovejas, porque no se nos había ocurrido. Y entonces, nada, ahí terminé haciendo el libro puro accidente de otra traductora. Pero el libro también para mí había otro propósito. Yo, en Cuba, hay como una nomenclatura, nomenclatura literaria que es muy incestuosa, ¿no? Y una, en el año, creo que fue el año 2000, yo gano una beca cintas, que en ese entonces no era mucho dinero, eran como 10 mil dólares. Y yo decido dedicarle esos 10 mil dólares a escritores cubanos. Entonces, empiezo a auspiciar el cuento, el concurso del cuento de la Gaceta de Cuba. Entonces, mil dólares, ¿no? Cada año, por 10 años, mil dólares en efectivos, que se los entrego yo para estar segura que no le quitan un kilo, a un escritor cubano todos los años. Y cuando yo voy a La Habana para, o sea, cuando estoy yo en La Habana para ser el primer jurado de este cuento, descubro que el proceso de hacer el cuento es aún peor de lo que yo me imaginaba. Primero de todo, que no hay anonimato ninguno. Todo el mundo sabe quién es el cuento porque los cuentos tienen el nombre. La primera selección se hace literalmente mirando, no, este, así, sin leer una palabra del cuento porque eran personas que como eran ya escritores establecidos, se tenían en considerar en la segunda ronda. Yo me quedé así como que, ¿what? Y muchas personas desconocidas literalmente no se leían. Entonces, yo dije, ok, mis mil dólares, mis reglas, ¿ok? Vamos a cambiar las reglas aquí. Primero de todo, anonimato. Aquí se va a entregar todo anónimamente. No, porque de todas maneras todos nos conocemos, sabemos de quién, eso no importa, pero va a caer alguien aquí que ustedes no conocen, ¿ok? Segundo, el jurado cambia todos los años. No pueden ser las mismas tres personas decidiendo esto todos los años. Tercero, cada año tiene que haber por lo menos una mujer en el jurado y una persona visiblemente de color en el fucking jurado. ha hecho, tú estás loca, que estoy lo otro, tú crees que esto se puede hacer así, como exacto. En fin, el primer año, el premio fue a una mujer en Holguín que jamás hubiera ganado si no hubiera sido, porque el cuento se juzgó anónimamente. Entonces, cuando yo decido editar Habana Noir, en parte era para hacerle así, ña, 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 en la gara esta gente, es decir, la mitad de los cuentos van a ser de mujeres, así, un mínimo. Van a ser gente de todos los diferentes barrios, no vamos a ser todos del mismo fucking barrio, porque si no, si se dejan las manos de esta gente va a ser El Vedado, La Habana Vieja, Marianao, Maybe, así para hacernos los grubis, Lauto, y ahí se quedó, ¿no? Y decidí que iba a haber gente de color, que en realidad no es difícil, estamos hablando de Cuba, ¿sabes? Que es un país que es parte de la diáspora africana, tampoco es tan difícil encontrar, ¿sabes? gente de color en Cuba, really, piénsalo, ¿sabes? Te bajas en el avión y en rumbo a la maleta, ¿con cuántos negros en mulatos te encuentras? Porque lo difícil es encontrar gente blanca, ¿no? Anyway, hice el libro y lo hice así y una de las delicias de mi vida fue llegar a La Habana y decir, mire, mire quién está aquí, bum, bum, mujer, negro, mujer, mulato, mujer, 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 mujer. Así que, ese fue mi, o sea, fue mi gran propósito. A mí ese libro me encanta, ese libro me encanta. y se puede descargar además, está ahí en línea. Oh, ya, ya, es divino leerlo, a mí realmente me encanta. Hay unos cuentos verdaderamente raros, extrañísimos, en ese libro. Yo tengo para rato, pero el tiempo comienza a ir en contra, así que quería agradecerte muchísimo, Agil, realmente fue un lujo comenzar esta serie contigo y gracias por... Buenísimas preguntas a la realidad. Gracias. Ya, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes.